Pagando antigua locura que abandonadas dejé y al verme nada me dijo por mis torpezas pasadas palabras dulcificadas de amor por el hijo tan solo escuché besos y amores amistades bellas farsas y rosadas ilusiones en el mundo hay a montones por desgracia madre hay una sola y aunque un día lo olvide me enseñó al final la vida que a ese amor hay que volver que nadie venga a arrancarme del lado de quien me adora de quien con fe viene llora se esfuerza por consolarme de mi pasado dolor las tentaciones son vanas para burlar su cariño para ella soy siempre niño bendita tus canas bendito tu amor besos y amores amistades bellas farsas y rosadas ilusiones y rosadas ilusiones y rosadas ilusiones en el mundo hay a montones por desgracia madre hay una sola y aunque un día lo olvide me enseñó al final la vida que a ese amor hay que volver que a ese amor hay que volver que me quiera que me quiera y se me quiera Gracias.